Bueno gente, estamos con Orlando aquí, nos está preparando dos atún rojo, miren todas las vieiras que tiene, salmón, y ahora nos va a traer unos camarones, que los va a traer desde aquí, miren la cantidad de frutos de mar que hay por todos lados, me vuelvo loco, eh. Salmones, calamares, mejillones, atún rojo, salmón, camarones, esto es una locura, ahí están los camarones, un poco de vino blanco, le pone salsa de ajo, y vamos a darle un poco de amor a la plancha, ¿no? Miren lo que es eso, miren lo que es eso gente, por favor, acá tenemos pasta de langostino, papas fritas, acá tenemos unos nachos y un poco de limón, vamos a darle mucho a esto, que rico, ¿no oveja?